Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate que las drogas no son el camino Te llevan un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Este vínculo tendrá un sentido Conscientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos cada día vividos Sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Hola que tal queridos oyentes Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes Les habla Andrés Pinillo Espadón Bienvenidos a Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial Se extiende desde las escuelas hasta sus hogares Este programa llega gracias a la gobernación del departamento del Chocó Al fondo mixto en su proyecto de escuelas de paz y convivencias Y a la agencia de desarrollo local Tatamá Hoy estaremos en la compañía de Marcos Tobías Cuesta Franco Él es un abogado especialista en Derecho Administrativo Derecho Constitucional Magíster en Justicia y Tutela De los Derechos con Énfasis en Derecho Procesal Abogado en Grupo Jurídico Sobre el Acueducto de Bogotá Es concejal de Quibdó Y vicepresidente del Consejo Defensor Público En la Defensoría del Pueblo Regional Chocó Y actualmente director de la Universidad Cooperativa de Colombia Bienvenido Marcos Tobías ¿Cómo te sientes en estos momentos con nosotros? A estrechar una excelente conversación amena Para todos los jóvenes y todos nuestros oyentes Bueno, muy buenos días Un saludo muy especial A este programa, a los oyentes A toda la radio audiencia Y a este sector importante Que desarrolla tan importante programa En favor de la colectividad chocuana Del país, nuestra República de Colombia Construyendo patria en las regiones Un saludo muy especial Bueno, el tema que vamos a abordar hoy Se trata sobre la sociedad y cultura Hagámosle un pequeño bosquejo A todos nuestros oyentes Sobre qué sociedad y cultura Cómo podemos enfocar De qué se trata toda la sociedad y cultura Sí, muy bien Repito, muy buenos días Y muy complacido por este espacio Que se brinda para compartir aspectos académicos De trascendencia social Para abordar el concepto de sociedad y cultura Creo que también es necesario Encaminarnos Primero a tener las claridades De los conceptos de nación Luego el Estado Y así mismo Poder ya aterrizar en este concepto Propio de la sociedad y la cultura Lo primero es decir que El Estado es la sociedad jurídicamente organizada Con unos elementos fundamentales Territorio Población Y poder político Eso debidamente organizado Nos conforma el Estado Tres elementos importantes Población Territorio Y poder político Es decir, la sociedad jurídicamente organizada Eso es el Estado Con sus tres elementos Luego entendemos Que qué es nación Y la nación Es la población Que comparte en usos y costumbres Unas mismas dinámicas Y ocupan un territorio Que se identifican a sí mismos Es por eso que En nuestra constitución En aras de poder reconocernos Como una nación Se pudo introducir los elementos De que Colombia Era una nación O un Estado Una nación plurigénica Y pluricultural A efecto de poder Reconocernos en sí Teniendo la diversidad clara Y palpable Que tenemos La particularidad que tenemos En nuestra región En nuestro mundo En nuestra Colombia Con toda esta diversidad Ahora Ahora sí podemos entrar Ya a hacer una definición propia De lo que es sociedad Y cultura Mis queridos oyentes Jóvenes en especial Y radio audiencia en general La sociedad Está entendida Como un grupo de personas Que en un mismo espacio Y territorio Comparten elementos comunes Como por ejemplo El cumplimiento De normas jurídicas Normas Consuetudinarias Y normas De la sociedad Como son La moral Y la ética Para efectos De poderse Desarrollar Crecer Y en sí En un Como un conglomerado Y un todo Poder cohabitar Y coexistir Con un fin común Para el desarrollo Y el triunfo De sus Digamos De sus anhelos Y expectativas Pero basado siempre En el cumplimiento De las normas Repito De orden jurídico De orden Consuetudinaria Es decir Las que se dan La misma gente No las Y Las normas Morales Y éticas Eso es un El concepto propio De sociedad Al cual los Chocuanos En este caso Debemos acudir A apelar Para poder Encausarnos En el orden Que necesitamos Que en el paso Del tiempo Nos dará Ese norte Colectivo Para el desarrollo Claro que sí Precisamente Quería hacer Como una pequeña Pausa En lo que tiene Que ver De la ética La ética Profesional Aquí en el departamento Hemos visto Que se ha ido Perdiendo Hemos ido Teniendo dificultades Y precisamente Eso acarrea Lo que tiene que ver De procesos penales En quizás Personas Que tienen Estas pequeñas Fallas ¿Cómo podemos Quizás ver Aquí en el departamento Lo que tiene que ver Con la ética Profesional Sí Es un tema importante Donde el departamento El Chocón En las últimas décadas Se ha visto Impactado De manera negativa Con este flagelo Entendiendo que Un número De profesionales No podemos Generalizarlo Es un número De profesionales Que se ha aislado Y se ha alejado De este concepto Ético Que en su definición Axiológica Es aquellas reglas De comportamiento La ética Es una regla De comportamiento Que va antes De lo que El ser Considera Está bueno O mal Pero que contrasta Con la moral Entendida como Las reglas Generales De conducta Social La moral Se basa En las conductas Sociales Que van a partir De la cultura Y la sociedad Y la ética Es lo que el sujeto Percibe Que está bien Y está mal Pero a partir De sus conceptos Previos De lo que debe ser Una sociedad Y una cultura En sí Por ejemplo La cultura La legalidad Entonces Con su ética El profesional Debe Decir Yo hasta donde Puedo hacer O no hacer Una cosa U otra De suerte Que no impacte Negativamente A mi familia A mi imagen Como profesional Y de paso Afecte Las reglas Morales Que es donde Entonces viene El juicio De reproche O el señalamiento Social Donde sabemos Que vienen Ya las consecuencias De otro tipo Penal Pero a partir De ese juicio De reproche Que se hace Inicialmente Los profesionales Tenemos que Basarnos siempre En nuestro Actuar en la ética Entender que Ese comportamiento Del buen hacer De las cosas Es lo que debe primar Para un excelente Crecimiento profesional Y contribuirle De esta forma Así Al desarrollo De los pueblos Si nos alejamos De la ética Es decir Nos alejamos De las reglas De la conducta Moral también Porque alejarme De una ética Sana A partir de los Conceptos Ya definidos Pues también me alejo De las reglas Morales Y es ahí Donde entonces Entramos A generarle Esos impactos Negativos Y bochornosos Al colectivo Porque cada uno De nosotros Somos embajadores De nuestra tierra De nuestra raza Y de nuestra cultura Ahí podemos Hablar un poco De que es donde Se busca El beneficio propio En quizás En los roles Que esté desarrollando En alguna entidad O en alguna empresa Perfecto Efectivamente Y en efecto Es así Cuando se aleja De la ética Y por ende De las reglas Morales Estamos hablando De que el CER Ya se olvidó De que tiene Una función social De que como profesional Se formó Fue para hacerle útil A la sociedad Claro Claro Si Con una contraprestación Para un vivir Pero su esencia Es de servicio A la comunidad A la sociedad Y cuando se aleja De estos conceptos De estas particularidades Sanas Que es la ética Y la moral Y el cumplimiento De las normas Entendemos Que es una persona Que está pensando Únicamente En una situación Personalísima Más allá Incluso De un concepto Propio De un interés Personal Personalísima Que a costa De lo que sea Quiere resolver Lo que él considera Su problema O su expectativa De vida Bueno Esto quiere decir También que Ahora En tiempos De pandemia Hemos podido Quizás observar En lo que tiene que ver De los medios Televisivos A nivel nacional Donde quizás Esto se ha perdido En lo que tiene que ver De las ayudas Que han estado entregando En este momento Quizás el departamento Está pasando Por una difícil situación Donde se escuchan Muchos rumores De que quizás De que toda la plata Que se invierte Está siendo robada ¿Cuáles serían Esas principales Recomendaciones Para las personas Que se encuentran En estos momentos Sean En los cargos Públicos Porque los principales Que quizás Son los que ordenan Los gastos Son los que Tienen Digamos De primera mano Cada uno De los gastos Que se realizan Sea para X o Y ¿Cuáles serían Esas principales Recomendaciones Para quizás Estas personas? Sí Como recomendación Debemos decir Que el fin De las cosas En estos tiempos De pandemia Y cuando se trata De ayudas Humanitarias Pues realmente Tienen un fin Colectivo Resolver O mitigar Un impacto Negativo Que una situación Especial Genera Como es el tema De la pandemia El COVID-19 Que ha afectado A nuestra comunidad El local Nacional Y la población Mundial Y por tanto Una ayuda Debe ser Entregada Con la mayor Agilidad Y celeridad Posible Sin desconocer Que existen Trámites Que den cuenta De los procesos Administrativos Y poder tener Los registros Que así evidencien Que el funcionario Realizó la gestión Administrativa propia Para el fin Pretendido Que es la ayuda Entrega la ayuda Humanitaria Y por eso A veces Se generan dilaciones Porque hay Trámites Administrativos Que así lo demandan Pero también Es una invitación A la comunidad Al colectivo De que tenemos Que también Empezar a ser prudente Esto tiene que ser De lado y lado Si bien es cierto El funcionario Le asiste un deber Administrativo De control Y de Celeridad Es decir De gestión Administrativa Para la entrega También el colectivo Que no está En digamos No está investido Transitoriamente Esa autoridad estatal Debe también ser prudente En las acusaciones O señalamientos Porque no en todo caso Un rumor Que se presenta Puede ser real Bueno Eso debe ser Las autoridades Que con elementos Probatorios Así pueda ser Un señalamiento Pero claro Frente a la pregunta Puntual Debo decir Y ratificar Que ya lo hemos dicho Al principio De la respuesta A esta pregunta Que el deber De todo funcionario Que esté al frente De una situación En favor del pueblo Es entender Que el colectivo Es su razón de ser Por eso es un servidor público Tiene esa connotación Está el servicio De los administrados En fin de lograr O digamos Materializar El fin del estado Que es Servirle Para servirle La comunidad Para que logre Sus fines De desarrollo Colectivo Que es el fin Esencial del estado A partir de la protección De su vida Honra y bienes Que va En torno De estos tres De estos tres Conceptos El fin estatal Bueno Digamos que También hablando Un poco De cultura En tiempos de pandemia No se podrá Quizás realizar Ningún acto Sobre lo que tiene que ver De cultura Sea en Quibdó Sobre las fiestas De San Francisco Y así La sociedad ¿Cómo puede afrontar? ¿Cómo toma? Quizás lo que tiene que ver De que no se puede realizar Ninguna de estas fiestas culturales Sea en Quibdó Sea en otros departamentos ¿Cómo la sociedad puede Quizás asimilar Esto, abogado? Bueno, yo Antes de entrar En esta Digamos Precisión Quiero hacer una definición De tipo conceptual De lo que se debe entender Por cultura Cultura en su Forma estricta Gramatical Esegética Es En sí Todo ese conocimiento Técnico Que se adquiere A partir de la experiencia El hacer Y de la lectura El estudio Y el trabajo Eso Eso es lo que nos representa El concepto En la praxis De lo que es cultura Es una persona culta Es una persona Que atrajo O una población Que tiene una excelente cultura Y que luego se deriva En cultura ciudadana Es esa Prácticas técnicas Que a través del tiempo Se adquiere En determinado pueblo Y que a través de la lectura Y el estudio Se tecnifica Y del trabajo Se adquiere Ya lo que es cultura Cuando lo hablamos En sentido folclórico Es decir Expresiones O manifestaciones culturales Pues que también derivan De una práctica Ancestral O una práctica Que a través del tiempo Se interiorizó En una población Esta también Debe estar Acompañada De conceptos técnicos Que lo da la lectura En el estudio Es decir No podemos ser únicamente Folclóricos Sin ningún tipo De Muy folclóricos Sin ningún tipo De conceptualización O estudio Para efectos de saber Por qué Las cosas Y por qué Nuestra cultura En ese orden Si miramos el tema Frente Al qué hacer O cómo llevar A hacer prácticas De cultura En esta época De pandemia Sería Sin desconocerlo Aceptar la realidad Que vivimos En unas modalidades Virtuales Evitar Digamos Las aglomeraciones A efectos De poder Dar cumplimiento A las normas De este estado De salud pública Que vivimos Crítico Y así mismo Poder dar cumplimiento A las normas Y decretos Que se expiden Del orden nacional Y municipal Como sociedad Darle cumplimiento Para efectos De evitar Un problema mayor En la comunidad Como es la infección Generalizada De COVID-19 Pero que están Las alternativas Y medios tecnológicos Las alternativas Y medios tecnológicos Para poder hacer Expresiones culturales Y no dejar Que esta se enfríe Aunque será muy difícil Porque en el departamento Del Chocó Su gente es muy expresiva Y lo llevamos En la sangre Pero si Para seguir haciendo De manera habitual Como siempre se ha hecho Desde los inicios Desde que Por ejemplo Inició San Pacho Con Raimunda Cuesta Quien fundó La fiesta de San Pacho Como hoy en día La conocemos En su parte cultural Su expresión cultural No la parte religiosa Debemos Empezar a utilizar Estas herramientas Tecnológicas Para las manifestaciones Culturales Bueno Desde su punto de vista Como líder Como abogado Como especialista ¿Cómo cree que podemos Fortalecer esa sociedad Y cultura Aquí en el departamento? Importante la pregunta Y quiero Que en esto La radio audiencia Me pueda escuchar Bien Frente a este tema Los desarrollos De los pueblos Se deben basar En La intención Misma Del ser De cada uno De nosotros En que pueda Haber ese desarrollo Ese crecimiento Y eso se logra Que a partir De los estamentos Políticos Y gubernamentales Se fomente La lectura El estudio El trabajo En los jóvenes En los adultos Vencer El analfabetismo Vencer La pereza Intelectual Vencer La ausencia De costumbres Y hábitos De lectura Y Que la sociedad Entienda Que hay que trabajar Para poder Generar el desarrollo Esa es la forma En que los estamentos Políticos Y gubernamentales Deben enfocarse Para fomentar Estos tres Usos y costumbres Como son la lectura El estudio Y el trabajo Para que podamos tener Una sociedad Que empiece A generar Los fenómenos Del desarrollo Y que se empiece A desarrollar Propiamente dicho En nuestros contextos Es decir Si nuestra sociedad Nuestra juventud Se sigue concentrando Únicamente En bailar En bailar bien Pues realmente El panorama No es el más ideal Y el más claro Para las futuras generaciones Si en materia De desarrollo De nuestra propia gente Que seamos Los generadores Del fenómeno Del desarrollo Para el departamento Del Chocó No estará Muy claro El panorama Tenemos una cortina De humo Si lo prioritario Es la expresión cultural Que debe ser Lo accesorio A la lectura A la ciencia Al estudio Y al trabajo Precisamente A todos los oyentes Que se acaban De conectar Muchas gracias Por estar ahí Siempre Con Tejiendo Vínculos Precisamente Quiero hacerles Una invitación A conectarse Con nosotros Por medio De las redes sociales Y a participar Sobre cursos Talleres Foros Y concursos Los cuales Podrán encontrar En nuestra página web En Facebook Como Tejiendo Vínculos Y Youtube Tejiendo Vínculos Y nuestra nueva página web www.tejiendovinculos.org Precisamente Quería hacerle Una pequeña pausa En la respuesta En la respuesta anterior En lo que tiene que ver De unas nuevas prácticas Precisamente Que iniciativas Podría quizás Proponer Desde su punto de vista Para que todo esto Se vaya perdiendo Para que no solo Estén los jóvenes Pensando en el folclor En las fiestas Como nos tienen reconocidos Quizás a los chocuanos Algo que quizás No lo es Entonces Con que iniciativas Podemos quizás Nosotros fomentarle Esto a los jóvenes Que vienen en crecimiento O a los jóvenes Que ya están Teniendo algún desarrollo O participación En alguna entidad O sea A nivel nacional O también como Estudiantes De pregrado O posgrado Si Como lo decíamos En el inicio De la respuesta De esta importante Pregunta La educación Es la base De la transformación De los pueblos La educación De todas las disciplinas De las diversas disciplinas Es la que en su conjunto Con una educación De calidad Va a generar Que un contexto social Una sociedad en general Se empiece a desarrollar Y transformar Es decir Si nosotros queremos Tener grandes avenidas Puentes Industrias Fábricas Retomar Las sendas Del progreso Tener siderurgias Hidroeléctricas Generar bienes Y servicios En todo orden Retomar La agricultura Tenemos que Fomentar El estudio De calidad Y para un estudio De calidad Necesitamos Que desde las edades Tempranas Desde las casas Los hogares A partir de una política Pública De por ejemplo El Chocó La más educada La más industrializada La más Con el mayor El menor número De empleabilidad El mayor número De empleabilidad Menor índice De desempleabilidad Y todos estos conceptos Que nos lleven Podamos llegar A transformar la sociedad Y esto se genera A través también Del incentivo De lectura Es decir La Secretaría de Cultura La Secretaría De Educación Municipal Y departamental Deben iniciar A fomentar La lectura Retomar el tema De la feria Del libro Hacer la feria Del libro Escolar En la secundaria A nivel universitario La Secretaría De Educación Departamental Debe Tiene el deber De crear Un comité técnico De educación superior Para que Las IES En el departamento Del Chocó No se vean Como enemigas Sino como Aliadas estratégicas De la Secretaría De Educación Departamental Con los diferentes Rectores De los colegios A nivel de secundaria Y primaria Para que se creen Los comités técnicos Que repensemos El norte educativo Del departamento Del Chocó Para que podamos Fijar cuál es Cuál es la vocación Que tiene el departamento Del Chocó Su gente Para industrializarlo Para volverlo Importante En materia Agrícola En materia De infraestructura Por los estudios De las diferentes Disciplinas Del saber Nuestra educación No puede ser No puede ser generalizada A los grandes Centros urbanos Nosotros tenemos Que ser generadores De nuestro propio Desarrollo A partir de nuestras Fortalezas Y debilidades Y eso se tiene Que ocultar Con los responsables De la educación Superior Media Y básica Primaria Para que empezamos A definir Repito Esa vocación Y así mismo Empezar a orientar De acuerdo a las necesidades Que tiene Que tendríamos Ahí un actor Importante Para llamarlo Ancla Que sería La cámara de comercio Que entiende Las necesidades Mercantiles Que tiene el departamento Del Chocó Su debilidad Y de esa forma Empezar a preparar A nuestra población Incentivarlas A esas áreas Que necesitamos Desarrollar Para poder retomar Repito Las líneas Del progreso Del desarrollo El Chocó Necesita industrializarse Necesita volver A la agricultura No es posible Y me salgo Un poco De este contexto Meramente académico No es posible Que la Secretaría De Agricultura Departamental Sea El comodín O démosle Un nombre Más Más coloquial Sea la cuota Política Para el sector Minoritario Que apoyó O ayudó A construir El triunfo Y le damos A la Secretaría De Agricultura Cuando en otros Poblados Y en las ciencias Administrativas La Secretaría De Agricultura Es la más importante Que debe tener Un departamento Porque es el tema De la seguridad Alimentaria Para que la población Se abastezca De bienes De los elementos De pan coger Necesarios Para la subsistencia Que serían Que serían A menor costo Y de esa forma Empezamos también A mitigar El hambre En la región Porque ya Las personas No van a ceder A esos bienes De consumo En tiendas De plátano Yuca Y otros Que se requieren Para la canasta Familiar A tan alto costo Y va a mitigar Digamos El tema Que puede existir De hambre Y demás Y la carencia Digamos De económica Para el acceso A su alimentación Es decir La seguridad alimentaria Tiene que arrancar Por ahí A eso voy Entonces Debemos volver A las letras Que nuestros hijos Se acerquen A los libros Vuelvan a leer Y así mismo Entonces Se oriente Del desarrollo Del departamento Del Choco A partir de estos comités Donde la secretaría Departamental Tiene que jugar Secretaría de educación Departamental Y municipal En los diferentes Municipios Deben jugar Un papel preponderante Articulados Con la educación superior Repito Y la educación media Básica primaria Para que Uno Revisemos Estas vocaciones Y dos Las necesidades Del departamento Y tres Oscultemos El modelo Académico Que tenemos El modelo pedagógico Para mirar Y buscar La calidad Académica Para que En cada ciclo Formativo Se superen Las falencias Con las que Están llegando Los chicos De una etapa A otra De la primaria De la secundaria De la secundaria De la educación superior Con grandes vacíos Y poder mirar La forma En que vamos A llenar Estos Buscar la forma De generar Una educación Con mayor calidad Para que podamos Tener una sociedad Que se enrute Nuevamente Al desarrollo Generalizado Es importante Hacerlo Y a esto Ha sido Ajeno Los estamentos Políticos Que actualmente O en los últimos Tiempos Han Ostentado O han dirigido Los destinos De nuestro departamento Bueno de verdad Es un tema Muy importante Pero el tiempo Se nos hace Un poco muy corto De parte Tejiendo vínculos Queremos darle Las gracias Por la invitación Gracias por Estar en Nuestros estudios Y gracias por Aportar un poco Sobre Tejer vínculos En nuestro departamento Como pudo sentirse Abogado Quizás en esta Amena entrevista Que pudimos Realizar Excelente Muy cómodo Es un desarrollo Digamos Un estado muy Digamos La estructura El programa Está muy bien Formulado Apunta Y tiene un fin Específico Realmente Los resultados Que se quieren Con este tipo De programas De acuerdo A como está diseñado Está enfocado Para que nuestra Población Lo comprenda Pueda tener Una asimilación De lo que se busca En estos temas Y que así mismo A partir De una Conceptualización Nuestros Nuestra audiencia Nuestra radio audiencia Audio parlantes Radio escuchas Puedan asimismo Tener esa Apropiación De valores Que se quieren Para poder hacer Una transformación Social Tan necesaria En nuestro departamento Es decir El departamento El Chocó Requiere una Revolución Ideológica Y cultural Para esto Que estamos hablando Aquí Bueno Abogado Muchísimas gracias Hemos llegado Al final De nuestro programa Tejiendo Vínculos El primer programa Regional Donde la atención Psicosocial Se extiende Desde la escuela Hasta sus hogares Recordemos Que llegamos A sus hogares Gracias a la Gobernación Del Chocó Al fondo mixto En su proyecto De escuela de paz Y convivencia Y a la agencia De desarrollo local Tatama Para mi es un gusto Estar con ustedes Mucho gusto Andrés Pinillos Nos vemos En una próxima Oportunidad Tejiendo Vínculos Ajá Ven te invito A soñar La vida A disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Te llevan Un mundo Sin sentido Comparte Familia Lo vivido Ven te invito A luchar Unidos Concientízate Concientízate Déname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Este vínculo Tendrá un sentido Concientízate Concientízate Debes caer En ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfrútalo Un momento Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Tejiendo Vínculos Tejiendo Vínculos Tejiendo Vínculos Tejiendo Vínculos